Paso a Bonilla Vamos con fuerza, vamos al límite Vamos a llegar Pan de 8 días Pan, riquísimo Y ese es nuestra vista Están los penitentes al lado de la ruta Este paso es hermoso Vamos a comer penitentes Vamos llegando al paso Agua Negra 4780, el paso más alto de la cordillera Son las 5 y media de la tarde Hace un frío bárbaro el viento Así que vamos a tratar de hacer rápido Un bailecito Y a bajar Pa' Chile, po' Caro hizo su primer paso de cordillera El mar Por primera vez se ve el Pacífico Pedro antes Falta en la Grid Hacia un frío bárbaro el viento Agua colombina Penitentes al par3 P Presenta en Dios Gracias por ver el video.